La canción de Shakira La canción de Shakira Nunca usé un antifa Voy de paso por este mundo fugaz No pretendo parar Dime quién camina cuando se puede volar Mi destino es andar Mis recuerdos son una estrella en el mar Lo que tengo lo doy Digo lo que pienso Tómame como soy Y valenciano Mi corazón gitano Que solo entiende de la tira contra mano No intentes amarrarme Ni dominarme Yo soy quien elige cómo equivocarme Y aprovechame Que si llegue ayer me puedo ir mañana Que soy gitana Que soy gitana Sigo siendo aprendiz En cada beso Y con cada cicatriz Algo pude entender De tanto que tropiezo Ya sé cómo caer Y valenciano Mi corazón gitano Que solo entiende de la tira contra mano No intentes amarrarme No intentes amarrarme Ni dominarme Yo soy quien elige cómo equivocarme Y aprovechame Que si llegue ayer me puedo ir mañana Que soy gitana Si soy gitana Vamos y vemos que la vida es un goce Es normal que le temas A lo que no conoces Tómame y vamos Que la vida es un goce Es normal que le temas A lo que no conoces Quiero verte volar Quiero verte volar Y valenciano Mi corazón gitano Que solo entiende de la tira contra mano No intentes amarrarme No intentes amarrarme Ni dominarme Yo soy quien elige cómo equivocarme Y aprovechame Que si llegue ayer me puedo ir mañana Que soy gitana